En este vídeo vamos a revisar los conceptos previos al análisis digital de imágenes en el contexto del estudio de la histología animal. Una imagen digital es la interpretación binaria de una imagen real y se representa como un mapa de bits. Las imágenes digitales se capturan con circuitos que contienen condensadores formados de varias células fotoeléctricas, las cuales se excitan cuando son expuestas a la luz. Las células fotoeléctricas contienen filtros sensibles a los espectros de luz rojo, azul y verde, que se encuentran a los extremos y en la parte central de nuestro espectro sensible en la retina de los humanos. Existen dos tipos de sensores comunes en las cámaras digitales que se utilizan en microscopía para histología y también en dispositivos de captura de imágenes de uso cotidiano. Estos dos tipos de dispositivos son el CCD y el CMOS. Tradicionalmente se ha considerado que el dispositivo CCD tiene una mejor calidad en imagen, pero la tecnología actual permite que los dispositivos CMOS también brinden imágenes suficientes con calidad de publicación y de investigación para la histología animal. En este momento se pueden conseguir y adquirir microscopios con cámaras digitales de ambas tecnologías. Las células fotoeléctricas sensibles en un chip se encuentran impregnadas de filtros que las hacen sensibles al espectro azul, verde y rojo. Una arquitectura muy típica de las células fotosensoriales es presentar líneas de sensores excitables con el azul y verde de manera consecutiva, seguidas de otra hilera con células verdes y rojas, también de manera consecutiva, y de nuevo azul y verde, rojo y verde, azul y verde, hasta completar todas las hileras y columnas de fotorreceptores sensibles a la luz. También se encuentran en el mercado células fotosensibles a las cuales se les puede hacer un filtro pasando cargas eléctricas sobre una capa muy delgada sobre la célula fotorreceptora que las hace temporalmente sensibles al rojo, temporalmente sensibles al verde y temporalmente sensibles al azul, lo cual aumenta la sensibilidad de una arquitectura tradicional que tiene solamente una cuarta parte de las células fotosensibles en rojo o en azul, o una quinta parte, una quinta parte no, una media parte de células fotosensibles en verde. Haciendo fotosensible a cada una de las celdas a los tres colores básicos, se cuadruplica el número de píxeles que van a formar una imagen ya procesada. Como mencionaba, la tecnología actual proporciona imágenes de buena calidad en ambos tipos de chips, aunque en microscopía todavía domina el uso de los dispositivos CCD, especialmente en microscopios muy especializados en fluorescencia o microscopía de alta resolución. Incluso este tipo de cámaras digitales llega a estar refrigerado para evitar que se calienten las células fotosensibles y emitan ruido. Los mapas de bits que componen las imágenes digitales se despliegan como una matriz de puntos. A cada uno de estos puntos, que observamos como cuadrados en un monitor de computadora, les llamamos píxeles. Cada cuadro o punto es un píxel. Los píxeles pueden representar colores y son mostrados a través de dispositivos gráficos, en este caso el monitor de tu computadora. La resolución de una imagen digital depende de la cantidad de píxeles que la componen. Es muy sencillo. Resulta de multiplicar la cantidad de píxeles que tiene el ancho y el alto de una imagen digital. Una resolución tradicional es la de 800 x 600 píxeles, lo que equivale a 480.000 píxeles y que ahora entendemos como 0.48 megapíxeles. Los monitores de computadora o de laptops actuales están en el rango de los 1.280 píxeles de ancho por 1.024 píxeles de alto que multiplicando resultan en 1.310.720 píxeles que equivale a 1.3 megapíxeles. Monitores de mayor resolución llegan hasta 4.9 millones de píxeles o casi 5 megapíxeles y pantallas de ultra alta resolución como los monitores 4K están formados por ejemplo de 4.096 píxeles de ancho por 2.160 píxeles de alto lo que resulta en 8.84 megapíxeles. La resolución mínima que se necesita para un trabajo de histología es variable muchos microscopios que permiten el acceso y la introducción al análisis digital de imágenes cuentan con 1.3 megapíxeles aunque se recomienda y yo recomiendo en particular trabajar con microscopía y con resoluciones de captura de imágenes digitales de al menos 4 megapíxeles esto permitirá hacer recortes de las imágenes digitales y permite imprimir a alta área y poder imprimir por ejemplo carteles carteles científicos y también cuando se desplieguen imágenes de más de 4 millones de píxeles al desplegarse en un monitor no se perderá resolución las imágenes digitales presentan una segunda característica que es la profundidad de color que nosotros podemos entender como la cantidad de tonos o intensidades que puede poseer un píxel y van desde el 0 hasta un número que equivale a un píxel blanco en imágenes monocromáticas o de tonos de gris tenemos en monocromático solo píxeles en 0 con valor de profundidad o sea completamente apagados o píxeles completamente emprendidos con un valor de 1 cuando vemos imágenes digitales en tonos de gris a 8 bits de profundidad de color tenemos hasta 256 variaciones de tonos de gris donde la profundidad de los píxeles va desde el valor 0 para un píxel completamente negro hasta 255 para un píxel completamente blanco todos los tonos intermedios o de grises se van a encontrar con valores intermedios de profundidad de color en este caso profundidad de gris un píxel completamente blanco va a guardar en memoria 255 de valor y un píxel completamente negro como estos que estoy señalando con el apuntador van a guardar un valor de 0 de aquí que las imágenes capturadas con cámaras digitales siempre tengan un peso de memoria diferente puesto que la memoria que van a utilizar depende del valor individual que tienen cada uno de sus píxeles si es una imagen completamente iluminada va a pesar más en su valor de memoria que una imagen que esté tomada de noche o que tenga muchos píxeles negros pues los valores individuales de profundidad de color van a valer muy cercanos a 0 en el caso de los dispositivos que generen píxeles e imágenes a color no se van a encontrar solamente píxeles en gris de hecho no se van a encontrar píxeles con profundidades en gris sino que se van a encontrar píxeles con valores del color rojo del color verde y del color azul cada uno de estos colores y su conjunto representan los colores básicos estos colores básicos que guardan las imágenes digitales en rojo en verde y en azul también corresponde a la sensibilidad que tienen los conos de los humanos hacia los colores cuando nosotros vemos una imagen compuesta a color cada uno de los píxeles tiene un valor de cada uno de los tres colores básicos o colores primarios los dispositivos de visualización o monitores para observar imágenes digitales también están compuestos por en este caso focos de color verde de color azul y de color rojo en la pantalla se observa un acercamiento a una pantalla de tipo lcd donde vemos que no hay una división física que divida al cuadrado que estaría representando cada uno de los píxeles pero si vemos que están en sucesión los colores primarios el rojo el verde y el azul cuando se observa de lejos esta imagen nosotros vemos imágenes a color dependiendo de que tan iluminado esté cada uno de estos píxeles si están iluminados muy fuerte ese color primario o color básico va a dominar y también observamos aquí abajo en este recuadro una zona donde por ejemplo el color azul no se encuentra activo las imágenes a color también se procesan en 8 bits pero son 8 bits por cada uno de los colores básicos o primarios que sumando cada uno de los bits nos da una profundidad de 24 bits y que equivalen en una imagen con 256 tonos de color rojo 256 tonos de color verde y 256 tonos de color azul multiplicando y calculando la cantidad total de combinaciones de cada uno de estos tres colores nos da hasta 16 millones 777 216 tonos de color lo que en este tipo de tecnologías se conoce como color verdadero en una imagen a color un pixel completamente negro tiene valores tiene valores de 0 tanto en rojo como en verde como en azul un pixel completamente blanco tiene valores de 255 tanto en rojo verde y azul y los colores de pixeles completamente rojos verdes y azules tienen valor de 0 en los otros dos colores primarios y tienen valor de 255 en el color primario al que corresponde el color real cuando se representan los valores en imágenes a color de 8 bits de los tres colores primarios se acostumbra a colocarlos separados por comas donde siempre el primer número es el rojo el segundo número es el verde y el tercer número es la profundidad de color del pixel azul estos valores de RGB los vamos a encontrar por ejemplo cuando se esté buscando manualmente el color en un programa tradicional como el Word o como PowerPoint cuando se están escogiendo los colores vienen aquí los valores que equivalen al rojo al verde y al azul para este ejemplo la profundidad de color de verde es más alta y por lo tanto el resultado final es un color verde así como existen colores primarios también también hay un grupo de colores que se llaman colores complementarios y son el resultado de la combinación del rojo con el verde del rojo con el azul y del azul con el verde los tres colores los tres colores complementarios son el amarillo el magenta y el cian amarillo rosado y un azul muy claro estos colores complementarios combinándose nos regresan también los colores básicos pero combinando los tres colores complementarios en vez de resultar un color blanco nos resulta un color negro los colores complementarios se utilizan por ejemplo para dispositivos de impresión donde las impresoras tanto en tinta como en tóner a colores tienen un tóner de color azul tinta color amarillo tinta color magenta rosado donde se combinan los tres colores resulta un tono negro y donde resulta una combinación de colores encontramos por ejemplo aquí una zona verde o aquí una zona magenta para ahorrar tinta en impresión con colores complementarios se agrega una cuarta tinta un cuarto color que es el color negro para ahorrar las zonas donde se tendrían que combinar un poco de cada uno de los tres colores complementarios y directamente se utiliza el código K para negro una tercera característica de las imágenes digitales es el formato del archivo en el que se va a almacenar el mapa de bits de los píxeles con sus valores de profundidad los formatos más comunes con los que se trabaja en histología y en general con imágenes digitales son los formatos BMP que forman mapas de bits sin compresión formatos GIF que tienen compresión a 256 tonos de color como máximo el más común formato JPG o JPEG que son formatos que pueden llegar a tener compresión pero que guardan hasta 16 millones de tonos de color en profundidad imágenes TIFF que son imágenes sin compresión que guardan hasta 32 bits de profundidad mayor a los 16 millones tonos de color de las imágenes JPG las imágenes TIFF se utilizan en microscopía de manera muy frecuente por ejemplo para estimar valores en reacciones histoquímicas o de inmunofluorescencia imágenes PNG que son alternativas al formato GIF pero de acceso libre y finalmente imágenes en formato RAW las imágenes en formato RAW mantienen cierta información cruda y completa del sensor de la cámara al momento de la captura y permite ajustar valores no solo de brillo y de contraste sino también hasta cierta medida tonalidades e iluminaciones como si la imagen estuviera siendo capturada en el momento de manipularla a la computadora el formato RAW se utiliza más frecuentemente en fotografía profesional y en fotografía científica de muy alta resolución especialmente para histoquímica y fluorescencia se deben de utilizar formatos justamente así sin compresión de los valores de los pixeles si solamente se necesita obtener procesamiento digital de imágenes muy simple la obtención de áreas de perímetros de longitudes o de conteo de células es mucho más frecuente y puede ser incluso recomendable utilizar imágenes JPG mucho depende de la facilidad de almacenamiento que se tenga en el laboratorio donde se trabaje nosotros en laboratorio solemos utilizar JPG un procesador digital de imágenes es el software que se utiliza para obtener información numérica de los pixeles en imágenes digitales para obtener información numérica de los valores de los pixeles principalmente por su resolución y por la profundidad del color los procesadores digitales de imágenes cuentan los pixeles que están en una imagen digital y nos regresan los valores del tono de color o sea de su profundidad los procesadores digitales de imágenes también ofrecen herramientas para transformar y convertir los valores de los pixeles en una imagen digital cuando se transforman los valores de pixeles en resolución se generan imágenes más pequeñas o más grandes en tamaño y cuando se transforman los valores de profundidad de color de los pixeles cada uno de los pixeles cada uno de ellos que forma la imagen digital va a cambiar en su color existen varios tipos de software como procesadores digitales de imágenes diseñados particularmente para microscopía en ciencias biológicas aunque se puede utilizar programa más corriente o perfilado hacia diseño como photoshop pero el mismo photoshop nos regresa los valores de profundidad de pixeles nos permite alterar los valores de cada uno de ellos y también nos permite contarlos photoshop sigma scan que es un programa especial para microscopía niss elements que está programado específicamente para microscopios nikon y para sus cámaras digitales la serie del programa las la suite de aplicación de leica y el programa image pro plus son quizá los programas más utilizados para procesamiento digital de imágenes pero estos softwares de propietario tienen una desventaja que es el precio photoshop en el plan actual para diciembre del 2017 tenía como costo mínimo 30 dólares mensuales niss elements de nikon cuesta hasta 3 mil dólares la licencia y el programa image pro plus que es muy utilizado en ciencias tiene valor de licencia hasta de 6 mil 190 dólares estos costos tan elevados para softwares de procesadores digitales de imágenes limitan su uso en varios laboratorios con menores ingresos una alternativa para el software de procesamiento digital de imágenes es el programa image j es un software libre gratuito está desarrollado por el instituto nacional de salud de los eeuu especialmente por el instituto nacional de salud mental es de dominio público puede ser modificado modificable su código tiene uso de filtros especiales y de plugins proporcionados gratis por la misma comunidad de image j el programa image j es aceptado para publicación en las revistas científicas de salud más especializadas por lo tanto su uso nos proporciona una alternativa barata gratis de fácil acceso y además casi no ocupa espacio en memoria de la computadora lo que para equipos de recursos de memoria limitados pues facilita el procesamiento digital de imágenes para este curso la mayoría de las herramientas que vamos a revisar son herramientas de image j para terminar con la presentación debemos de tener muy claro que necesitamos para hacer procesamiento digital de imágenes en una serie de microfotografías para una calibración adecuada debemos de estar utilizando una colección de fotomicrografías capturadas con las mismas condiciones de microscopía o sea que todas las fotografías estén con el mismo objetivo de microscopio que todas tengan el mismo aumento total que tengan la misma iluminación o sea que los valores de los diafragmas la intensidad de la lámpara y la apertura del campo del microscopio del diafragma del campo del microscopio sea similar para cada una de las fotografías y muy enfáticamente que se utilice una cámara digital fija que no sea retirable del microscopio al terminar la sesión de lo contrario se tendrá que hacer esta lista o este chequeo de esta lista para cada día de trabajo pues además de la colección de fotomicrografías que deben de estar todas en el mismo formato por ejemplo jpg con la misma resolución por ejemplo a color de 8 bits perdón por ejemplo a 4 millones de pixeles y a la misma profundidad de color por ejemplo todas a 8 bits de profundidad de color también necesitamos una fotomicrografía de una reglilla de referencia que esté capturada en las mismas condiciones que la colección de fotografías a analizar o sea que si se trabaja con un objetivo de 10x que da un aumento específico en el microscopio con la misma iluminación con la misma cámara digital con imágenes del mismo formato resolución y profundidad de color debemos de capturar a la vez una fotomicrografía de la reglilla de referencia para ese objetivo y aumento en particular si el trabajo de microscopía nos obliga a trabajar con más de un objetivo se deberá realizar una colección de fotomicrografías adicional e independiente para esa combinación de objetivo aumento e iluminación de microscopio o formato resolución y profundidad de color de las imágenes digitales con su propia fotomicrografía de reglilla de referencia esto significa que no podemos utilizar una fotomicrografía de una reglilla de referencia con imágenes capturadas en otro microscopio y particularmente cuando se trabaja con microscopios compartidos en laboratorios donde hay muchos usuarios hay que verificar no solamente las características de microscopía sino también las características de formato resolución profundidad de color y compresión de las imágenes que se van a capturar no es extraño que en el trabajo de rutina algunas personas deban de volver a capturar su colección de fotomicrografías porque algunas de ellas no corresponden en alguna de estas características las cuales son obligatorias antes de abrir el programa de procesamiento digital de imágenes de preferencia todo también debe realizarlo la misma persona pues la persona que está haciendo la captura de fotomicrografías es la que va a decidir el enfoque en el microscopio y es la única que puede decidir si la resolución y el tamaño de las fotomicrografías que se están capturando va a satisfacer sus necesidades de investigación eso sólo lo puede evaluar la persona que está trabajando con ese proyecto e insisto si se cambia cualquiera de los elementos que están mostrados en pantalla o se trabaja con una digital una cámara digital que no sea fija se debe de volver a capturar una reglilla de referencia con las nuevas condiciones de microscopía mucho mucho cuidado en esto entonces se generan fotomicrografías en este en este ejemplo una fotomicrografía de una arteria con la técnica de tinción verhoff van hison donde vemos eritrocitos amarillos en la luz la lámina elástica interna de color negruzco a esta altura la túnica media la lámina elástica externa dividiendo a la túnica media de la túnica adventicia y las fibras de colágeno de la túnica adventicia de color rojizo para esa fotografía se toma una reglilla de calibración o una reglilla de referencia que es una laminilla normal con el mismo grosor y el mismo tamaño que las laminillas típicas pero que se encuentra serigrafiada con una sección donde apenas se alcanza a distinguir una línea una reglilla donde nos indica por ejemplo para esta reglilla de referencia que cada división que va a presentar la reglilla en el microscopio hay una distancia de 0.01 milímetros si un milímetro son mil micrómetros punto un milímetro serían 100 micras y punto 0 1 milímetros serían 10 micras cada división que vamos a ver en esta reglilla va a estar separada por 10 micras de distancia que cuando ya enfocamos al microscopio por ejemplo con este objetivo de 10 x de aumento aquí aparece dibujada una línea que atraviesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 divisiones que cada división estaba separada por 10 micras lo que significa que esta línea completa vale 100 micras si cambiara de objetivo o cambiara alguna de las características de microscopía o del formato de imagen tendría que volver a capturar otra fotomicrografía de la misma reglilla de referencia y estos serían los conceptos que necesitamos antes de comenzar a utilizar los programas de procesamiento y análisis digital de imágenes puesto que nos van a regresar valores en píxeles que debemos de conocer que son los puntos que compone la imagen y también nos van a regresar los programas de análisis digital de imágenes valores de profundidad que nosotros ya debemos de comprender que son valores de sus tonos de color que son que son